Dios les bendiga amigos de YouTube ahora venimos con un nuevo tutorial vengo a enseñarles un poco de lo que he aprendido yo sobre como poder controlar las luces móviles, de cabezas móviles como es la Ben 230 y las Mini LED SPOR que compre también para mi sonido y venimos a demostrarles como las he conectado yo y como se les mete la adres para cada cabeza para que puedan trabajar en la misma secuencia y poder grabar las escenas en el controlador que compramos manual venimos con este tutorial amigos mírenlo, está muy bueno bendiciones aquí tenemos la controladora verdad de las luces tenemos la Ben 230 la grande que esta la tengo yo como la luz número uno de ahí tenemos estas tres cabezas Mini móvil LED SPOR verdad esta la tengo como la dos la tres y la cuatro como vamos a saber cual es cada cual ok pues si ustedes ven aquí yo la tengo numerada como la número uno en este lado de aquí le voy a dar vuelta la tengo numerada como la número dos y sucesivamente así tengo numerada las otras tres y cuatro entonces vamos a empezar uno dos tres y cuatro entonces cuando venga la Ben 230 que ya viene en camino junto con las otras luces que acabo de comprar que esas son la número sería la número cinco ¿no? sería uno dos tres cuatro y la Ben sería la número cinco con esa terminaría entonces traemos unas luces cañón también que acabamos de comprar traemos un controlador también digital para ya no poder para ya no utilizar este controlador manual sino que vamos a estar utilizando el controlador digital con software que lo vamos a estar trabajando con la computadora también que más adelante les voy a traer ese tutorial como vamos a trabajar con ese controlador digital con la computadora lógicamente entonces ahora les muestro que es lo que voy a necesitar para hacer trabajar estas cabezas móviles ok amigos para empezar vamos a necesitar los cinco cables de conectores perdón los cuatro cables de conectores para cada cabeza y vamos y la Ben 230 trae su conexión especial que no es igual que las otras entonces las mini traen ese tipo de conexión y la Ben 230 trae este tipo de conexión que es muy buena me parece muy 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 bueno este tipo de conexión y lógicamente vamos a trabajar con los con las cuatro cables conectores que es con los que vamos a conectar las luces chequen ahorita lo que vamos a hacer ok amigos vamos a tratar de hacer las tomas lo mejor que pueda porque pues estoy haciendo las tomas solo entonces pero lo que yo quiero es que ustedes miren como yo voy a conectar las luces porque yo sé amigos que este tutorial de algo les va a servir yo no sé la gran cosa humildemente estoy tratando de hacer esto amigos porque pues queremos aprender un poco más cada día verdad y yo sé que esto les va a servir de algo a ustedes ok entonces vamos por el primer paso vamos a conectar el primer cable que este cable es de es un cable canon de micrófono lo vamos a conectar aquí en el controlador lo vamos a conectar aquí en el controlador y este va a salir para la número 1 que es la Ben 230 la número 1 lo vamos a conectar acá ya lo tenemos conectado voy a subir un poco la cámara para que vean amigos lo que vamos a hacer con las mini ok de la Ben 230 vamos a agarrar la salida de la Ben 230 como yo la tengo numerada entonces de la 1 la vamos a pasar a la 2 a la mini número 2 las que le enseñé al inicio la vamos a conectar acá voy a apartar esta para que vean amigos la conecte aquí miren de la 1 puentea a la 2 ok ahora voy a necesitar el otro cable de la 2 voy a puentear a la 3 que es la número 3 ¿por qué numerarla? porque así no nos perdemos como ya tenemos configurado en la en la en la controladora o sea el controlador de las luces entonces vamos a trabajar en el mismo paso porque así lo tenemos configurado en las escenas ¿verdad? ahora de la 3 vamos a pasar a la 4 aquí mismo solo puenteamos nada más miren puente aquí y ya puenteamos acá miren ya tenemos puenteado aquí ¿verdad? ahora solo lo que vamos a hacer es arreglarlas porque lo hice así para que ustedes pudieran ver ¿verdad? ustedes lo vamos a arreglar vamos a arreglar hasta aquí y lógicamente vamos a poner hasta aquí ¿dónde estaba? y listo ya tenemos el puente ahora le vamos a meter la energía si ustedes ven ya tengo la araña aquí con sus conexiones ¿verdad? estamos haciendo este improvisado para que ustedes solo ustedes vean entonces la de la bin es esta la grandota le vamos a meter energía ¿verdad? de ahí de ahí las otras son todas son de las mismas conexiones que usted lo puede conectar de donde usted quiera vamos a conectar esta acá vamos a meterle corriente esta aquí meterle power vamos a meter power a la otra y le vamos a meter power al otro y así ya tenemos energía en cuatro ¿verdad? vamos a arreglar la bin acá ¿verdad? porque vamos a hacer nomás solo una prueba para que ustedes vean cómo trabajan estas luces recuerden uno dos tres cuatro hoy vamos ok amigos vamos a prender hoy ya están encendidas las luces ya están encendidas las bin grandes ya le quitamos los seguros estamos listos ahora vamos a prender el controlador tenemos prendido el controlador como yo ya lo tengo programado amigos el controlador ¿verdad? entonces ellas quedan trabajando así le aprieto escena número uno ya están ya tenemos las escenas número uno que ya las tengo programadas yo de ahí le aprieto escena número dos que ya las tengo programadas si ustedes pueden ver están programadas las escenas ¿verdad? ahora escena número tres ustedes pueden ver cambia porque ya tengo las escenas programadas escena número cuatro escena número cinco hasta ahí he programado ahorita ya no he programado más porque estoy esperando las otras luces entonces volvemos a la uno ya queda pispileando ¿verdad? ya es donde yo la tengo programada así las tengo programadas todas ¿verdad? las tres junto con las bien grandes luego la dos regresamos de nuevo las escenas que yo tengo grabadas tres cuatro cinco ok mis amigos si ustedes pueden ver aquí yo tengo cero uno ok usted se va aquí donde dice set zoom y se va aquí donde dice un usted le va a apretar donde dice dmx lógicamente porque usted está trabajando con un dmx un controlador el canal es el canal tengo el address de mi primera luz que es el cero uno y esta luz usa dieciséis canales ok ¿cómo así? ok yo voy a empezar a esta con el cero uno ok que así lo tengo en el cero uno así lo tengo en el cero uno ¿verdad? ahí están miren cero uno entonces vamos a contar hasta dieciséis del cero uno al dieciséis ¿verdad? entonces venimos y le ponemos cero uno que es esta vamos a contar hasta dieciséis de ahí de dieciséis vamos a empezar de diecisiete que es esta del diecisiete al trey de diecisiete vamos a empezar y vamos a contar dieciséis más son treinta y tres vamos a contar del treinta y tres dieciséis más son cuarenta y nueve vamos a contar dieciséis más y son sesenta y cinco que es la ven dos treinta que estoy esperando que va a ser la número sesenta y cinco y así sucesivamente va a ir poniendo usted cada luz ¿verdad? va a ir sumando dieciséis más dieciséis más dieciséis más dieciséis esa es la address que usted va a poner en cada luz ahora bien ¿cómo vamos a poner la address? venimos y nos metemos aquí a menu donde dice menos y usted dice miren donde dice address entonces venimos y le apretamos address ¿verdad? aquí está en cuarenta y nueve entonces usted lo baja cuarenta y ocho cuarenta y siete ahí lo va buscando ¿verdad? entonces como esta está en cuarenta y nueve entonces lo vamos a dejar aquí en cuarenta y nueve ya una vez que usted le ponga la address solo le da el enter y listo y así sucesivamente va a ir trabajando con todas las luces ¿verdad? todas tienen esas funciones igual también la Ben 230 tiene esa función si usted no lo hace de esa manera amigo no le va a poder trabajar las luces con el controlador DMX ahora bien cuando traigamos el 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 software que vamos a trabajar en la computadora ya no vamos a utilizar este yo probablemente siga utilizando este tal vez en fiestas pequeñas ¿verdad? pero es mejor trabajarlo en la computadora súper más fácil de manejarlo se trabaja mejor las luces usted le saca más funciones a las luces y pues eso es lo que nosotros queremos ¿ok? lo que queremos nosotros es sacarle mejor función a las luces mejor trabajo a las luces y exprimirla lo más que nosotros podamos con el DMX manual si se saca pero no igual como con la computadora ¿verdad? entonces para hacer escenas les voy a explicar como vamos a hacer escenas este es un punto bien importante para hacer escenas usted digamos va digamos vamos a hacer ahorita la escena número 6 que yo no tengo nada ya van a ver en la escena número 6 se apagan automáticamente se apagan ¿por qué? porque no tenemos nada en esa escena en la escena número 6 si ustedes ven yo tengo 8 ¿verdad? tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 escenas ¿verdad? 8 escenas por luz ¿ok? mucho ojo con eso por luz si ustedes ven aquí tengo la luz número 1 tengo la luz número 2 tengo la luz número 3 tengo la luz número 4 que son las mini y las 5 que me va a venir que la ven pero como no la tengo ahorita entonces la voy a apagar vamos a apagar la 4, 3, 2, 1 ¿ok? vamos a prender la 1 si ustedes ven si yo prendo la 1 solo se va a mover una miren solo se mueven las ven grandes ¿por qué? porque solo tengo la 1 prendida ahora bien si yo prendo las 2, 3, 4 se van a mover las 4 miren miren se mueven las 4 ¿ven? porque tengo prendidas las 4 aquí ahora bien vamos a apagar 1, 2, 3, 4 vamos a prender la 1 vamos a hacer una escena en el 6 porque yo no tengo nada en el 6 vamos a hacer una escena en el 6 ¿ok? vamos a hacer una escena en la 6 venimos y le vamos a apretar aquí donde dice program 3 segundos 1, 2, 3 si ustedes ven se prende una lucita ahora bien cayó en la escena número 1 ¿verdad? venimos ¿y qué es lo que vamos a hacer? vamos a apretar la tenemos prendido el 1 vamos a apretar la escena 6 donde no tenemos nada porque como la 5 la 4 la 3 la 2 la 1 yo tengo escenas entonces voy a apretar la escena número 6 si ustedes ven se apagó porque no hay nada ¿por qué? porque hasta ahorita voy a programar yo entonces voy a programarla bien grande la voy a mover solo voy a hacer una prueba nada más la voy a mover donde yo la quiero vamos a dejar aquí la voy a levantar un poquito un poquito la voy a levantar y la voy a dejar acá ok ahora venimos y le vamos a poner luz voy a hacer una escena rápido para que ustedes puedan ver ok la voy a dejar la voy a dejar ahí solo un ejemplo estoy poniendo ok de ahí venimos la vamos a dejar ahí ¿verdad? de ahí venimos y le vamos a apretar medium vamos a grabar la escena 6 ahí donde está si ustedes la ven ahí la vamos a dejar medium la vamos a apretar medium luego de apretarlo en medium ¿verdad? lo vamos a ir donde dice escena 6 si ustedes ven aquí donde dice escena 6 yo lo voy a tener apretado ¿y cómo va a parpallar la pantallita? bien parpalló la pantallita luego le vamos a dar de nuevo otra vez ahí mismo programar se van a apagar y ahí luego le vamos a dar back up ahí donde dice back up ya le dimos ahora bien vamos a apagar la luz y ya van a ver ustedes vamos a bajar de nuevo todo y le vamos a apretar donde dice escena 6 ¿ven? ya quedó grabada la escena sigas aprendiendo más no te pierdas en el próximo video con DJ Elder